Las investigaciones que marcan la agenda política En Cañete se ha instalado también la violencia de Lampa Estaba encañonado por 6 a 7 delincuentes Uno de ellos decía, mételo un palazo porque hablo Entraron 3 delincuentes totalmente armados Saca su arma de fuego así Apuntándome a mí, o sea, a matarme Terrible ola de violencia que se vive a diario, surchico Anorama, minutos antes de las 8 y por Panamericana ¡Gracias!